¡Suscríbete al canal! ¿Te gusta? Es una nueva canción para mi actuación de hoy. Gracias, Rim. La verdad, estoy un poco triste, porque todas están ocupadas y no tienen tiempo para escuchar mi música. No sé, me siento un poco sola. A veces me gustaría ser como tú, sin problemas, de amigas ni de humanos. ¿Cómo que se siente sola? A mí ni me ha enseñado la canción. ¿Qué pasa? ¿No soy su amiga? Pues si Estela quiere ser como Rim, sin problemas de humanos... Pues que así sea. ¡Esto va a ser muy divertido! Me he quedado dormida tocando... ¿Y mi guitarra? ¿Dónde está mi guitarra? ¡Ah! ¿Por qué tengo pezuñas? ¡Oh, no! ¡Un unicornio soy un unicornio! ¡Soy Rim! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué hago? ¿Hm? ¿Rim? ¿Yo... Rim. Un unicornio? ¿Yo, Estela? ¡Rim! ¡Estela! Estela... ¡Yo! ¡Actuar! ¡No! ¡No! ¡Rim! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí se va a liar! ¡Hey! ¡Eh, artista! ¿Cómo llevas la actuación de hoy? ¿Qué le pasa a Estela? Me parece que está nerviosa por la actuación. Hay que ayudarle a relajarse. Creo que necesita relajarte, Estela. Te vamos a enseñar unos trucos para calmar los nervios antes de la actuación. ¡Oh! ¡Espera! ¿Pero qué haces? Estela está un poquito rara, ¿no? ¡Tengo que avisar a las BFF! Vaya, parece que alguien tiene hambre, ¿eh? Pero, Rim, no puedes estar tan cerca de la academia. Vamos a la caseta. ¡No, Rim! Aquí es donde yo voy a clase. Tú tienes que ir a la caseta. Venga, quédate aquí comiendo tus zanahorias. ¡Drimi! ¡Drimi! ¡Tienes que escucharme! ¡Necesito tu ayuda! Parece que alguien tiene muchas ganas de jugar hoy. ¿Qué? ¿Cómo? ¡He dicho que...! ¡No te enfades! Solo un ensayo más y luego jugamos. ¡Drimi! ¡Soy yo! ¡Estela! Relájate, relájate. ¡Ay, me gusta! ¡Un momento! ¡No, no! ¡Hay algo más importante! ¡Te demostraré que soy una BFF! ¡Mira! ¿Cuándo has aprendido eso? Rim, basta de jugar. Tengo que ir a ensayar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me encanta ver esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Stela, te voy a enseñar un truco que me ha dado Phoebe para calmar los nervios antes de actuar! ¡Inhala y exhala como lo hago yo! ¡Tengo una idea! Cuando estoy nerviosa, comer algo dulce me relaja mucho. ¡Ay! ¡Me has manchado la cara! ¿Qué haces? ¡No me chupes! ¡Yo relajo así! ¿Por qué relincha como un caballo? ¡No puedo mirar! ¡Ya, qué vergüencita! ¡Drimi! ¡Estela está cabalgando por la sala de ensayo! ¡Oh, no! ¡Me van a expulsar y me quedaré así para siempre! ¡Hay que ayudar a nuestra amiga! ¡Ey! ¿Yo qué? Un momento. ¿Se preocupan por mí? ¡Qué majas! ¡Ah! Recuerda, tienes que poner una mano aquí y la otra aquí. ¡Bien! ¡Bien! Nada de hacer ruiditos raros y la actuación será perfecta. No lo creo. Me temo que no bastan solo dos notas para toda una actuación. A lo mejor puedo preparar algo con mi mesa de sonido, pero... ¿Y si me equivoco? Entonces la expulsarán. Mejor no lo hago. ¿Expulsar? Sí, Estela. Esto es serio. Tienes mucho talento. Pero si sigues así, no creo que te permitan continuar en el programa. No entiendo lo que te pasa. Siempre lo has hecho súper bien. ¿A dónde va? ¡Sigámosla! ¡Vamos! ¡Rim triste! ¡Rim triste! Academia importante. Sentir mucho. ¡Rim! ¡Stela! Creo que se le va la pinza. ¿Cómo que rim, Estela? ¡Rim! ¡Stela! ¡Tú eres Rim! ¡Somos BFF y estaremos siempre juntas. ¡Os quiero! ¡Jijiji! ¡Qué asco! ¡Me da ver tanto cariño! ¡No puedo con ellas tan amiguitas! ¡Esto ya no es divertido! ¡Me aburro! Estela, ¿estás bien? ¡Rim! ¿Qué ha pasado? ¡Vuelvo a ser yo! ¡Gracias BFF! ¡Rim! ¡Vuelves a ser tú! Estaba en el baño. ¿Me he perdido algo? Ni idea. Yo he ido a por un refresco. ¿Quieres? Entonces Rim me empezó a trotar por toda la sala. ¡Y me chupó la cara! ¿Y habéis visto esa luz? Sí, es verdad. ¡Qué raro! ¿Me recuerda a Shadow? Estela, ¿estás lista para actuar? Sí, enseguida voy. Lo harás genial. Gracias, chicas. ¡Vuelta a casa por Navidad! Todos se han ido. ¡Cogeremos el último autobús! ¡Hasta luego! ¡Qué ganas de comer las gallecitas navideñas de mi padre! Y yo de lanzar bolas de nieve. ¡Yo de volver a... ¡Cuidado! ¡Regalos de Navidad! ¡Sí! ¡La, la, 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 la! ¡Qué ganas de cantar, villancicos! ¡La, la, 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 la! ¡Pásalo bien en vacaciones, Jack! ¡Oh, tú también, Daisy! ¡Gracias! ¡Sí, por fin! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Yuhú! ¡Malas noticias! Las fuertes nevadas han bloqueado las carreteras y el último autobús no puede llegar. De momento, pasaremos la Navidad en el campus. ¡No! Pero, pero si aquí no ha nevado. ¡Adiós, galletitas! ¡Adiós, pelea de bolas de nieve! ¡Adiós, regalos! Bueno, estamos juntos y somos best friends forever. Bueno, bueno, tampoco nos pasemos. ¿Vamos a pasar la Navidad sin familia y en el campus? ¡Sí! ¿A que es maravilloso? ¡Vamos! ¡Si aquí podemos hacer de todo! Cocinar, decorar, cantar... ¡Eh, tú! ¡Ese muérdago es mío! ¡Espera! ¡Vuelve aquí! Daisy tiene razón. Igual no está tan mal pasar la Navidad en el campus. ¡Será divertido! ¡Cantaremos, villancicos! ¿Quién se anima? Yo me apunto. ¿Y yo? ¡Y yo! ¡Y yo! ¿Cómo que os quedáis? Pues me encargaré de arruinaros las Navidades. ¡Devuélveme el muérdago! ¡Es por una buena causa! Os he contado cuando en 1999... Escribió un villancico para su pueblo. Ah, sí. Bueno, ¿quién quiere empezar a cantar? Si queréis, yo puedo ser la primera en cantar. ¡La, la, 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 la! ¡Perfecto, Cristal! Escribiré un nuevo villancico. Estoy inspirada. Me recuerda cuando en 1999... Escribió un villancico para su pueblo. ¿Tú crees que mañana tendremos regalos? ¡Quién sabe! En Navidad todo es posible, la verdad. ¿Qué es eso? Es muérdago. Se dice que la persona que recibe un beso bajo el muérdago encontrará el amor. ¡Hola, chicas! Ojalá nieve mucho. Ojalá cantemos muchos villancicos. Ojalá me den mi primer beso. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Qué es esto? Se me ocurre qué hacer con estos regalos. ¡Lo que me faltaba! ¡Cómo pesan estos regalos! Mañana me deshago de ellos. ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! ¡Regalos! ¿Qué? ¡Oh, no puede ser! ¡No hay regalos! ¡Menudo desastre! Tampoco es para tanto. Claro, y ahora dirás que el mejor regalo es... ¡Estar todos juntos! ¡Eso es! Ya, pero ni siquiera ni Eva. Venga, chicas, ¿y si cantamos villancicos? No tengo ganas. Ni yo. Ahora solo me queda deshacerme de los regalos. ¡Oh, no! ¡He dejado el gorro! ¡Oh, qué difícil! ¡Es el primer beso! ¡Rim has vuelto! ¡No! ¿Cómo? ¿Shadow? ¿Ha sido ella? ¡Venga, Rim! ¡Corre! ¡Corre! ¡Avis a las demás! Sin árbol no hay Navidad. Los regalos no pueden faltar. Y toda la familia tiene que estar. No me acaba de convencer el estribillo. Voy a escribir otro. Ahora vuelvo. ¡Es Rim! Algo pasa. ¡Ay, cómo pesa! Tengo que darme prisa antes de que me vean. Tengo que terminar mi superplan para acabar con las Navidades. ¡Eh, tú deja de hacer eso! ¡Ciado! ¡No dejaré que te lleves los regalos! ¿Y quién me lo impedirá? Tú, estás sola. Además, no eres nada sin tus amigas. ¡Te equivocas! ¡Nuestra amistad superará unas malas Navidades! ¡Suelta los regalos! Nunca arruinaré vuestra Navidad de amistad. ¡No te lo permitiré! ¿Dónde están tus amigas? ¡A ti! ¡No te dejaremos acabar con nuestra Navidad! ¡Ni con nuestra amistad! ¡No puede ser! ¡Mi plan era perfecto! ¡Por el poder de la amistad! ¡Salud! ¡Volveré! 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 ¿Qué está haciendo? ¡Es la tradición! ¡Tengo que besarla! ¡Ajá! ¡Oh, qué monos! ¡Hala! ¡Parece que empieza a nevar! ¡Selta! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! El talento oculto del príncipe Atención, un anuncio importante Los ensayos para la próxima gala serán por parejas ¿Por parejas? Tengo que buscar la mía ¡Súper espectáculo oculto! ¡Claro! ¡Va a ser genial! Debo darme prisa ¡Todos tienen pareja! ¡Bua! ¡Menudo rollo! ¡Hola, Skye! ¿Te apetece ser mi pareja? ¡Vale! ¡Genial! ¿Qué? ¡Ah, no! No me estropearéis el plan ¡Piefe! ¡Piefe! ¡Volved aquí! ¡Madre mía! ¡Cómo mola! Es la mezcla de talentos perfecta A ver qué hacemos nosotros ¿Qué se te da bien? Eh... Buena pregunta Pues... No estoy muy seguro Supongo que mi talento son los malabares Pero tampoco me apasionan tanto Entonces no es tu verdadero talento Te ayudaré a encontrarlo ¿Preparado? Gena, Crystal y yo Creemos que se te puede dar bien... ¡Cocinar! Eh... ¿Cocinar? ¡Exacto! Lo primero que debes saber Es que hay que tratar los ingredientes Con delicadeza ¡Oh! Mejor probamos otra cosa ¡Oh! ¿Pero qué es tan importante? ¿No podemos esperar hasta después de la siesta? Skye necesita tu ayuda Tienes que enseñarle a desfilar por la pasarela ¡Ah! Bueno Para eso siempre tengo tiempo Vaya Parece que a Skye no le interesa mucho ¡Viene! 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 ¡Os pillaré! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hola! Probaremos la pintura Quizá mejor otra cosa Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Tienes que sentir la música ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! Seguro que tienes algún talento, Skye ¿Qué tal tocar la guitarra? O cantar Submarinismo Tiro con arco O salto de pértiga Paracaidismo O karate Parkour ¿Qué tal la poesía? Lanzamiento de peces Estas con calcetines La cocinería Haz de comer a las palomas Esgrima Zumba ¡Ya basta, chicas! ¡Oh! Os lo agradezco Pero mi talento es algo Que debo encontrar yo solo Así pillaré a esas jellies ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡No, no! ¡Mal, mal! ¡Fatal, fatal, fatal! Está claro que nada me apasiona Será mejor que vuelva al palacio ¡Esas jellies! Por suerte no se podrán resistir a esto ¡Oh, vaya! ¡Qué pintaza tiene este pastel! ¡Sí! ¡Por fin me he librado de ellas! ¡Adiós! ¡Hasta nunca! ¡Arrivederci! ¡Adiós! ¡Ojalá pudiera irme volando de aquí! ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Un Pegaso! ¿Te has perdido? ¿Pero qué haces aquí? ¡Tranquila! Sí, te entiendo ¡Te has perdido! Pues ya somos dos Porque yo tampoco sé muy bien ¿Qué hago aquí? ¿Ah? ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh! ¡Flipa! ¡Estoy montado en un Pegaso! ¡Guau! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Es tu amor a mogollón! ¡Uy! ¡Qué viento! ¡Será mejor que no te vean aquí! Te llevaré a mi palacio hasta que sepamos qué hacer Muy bien Ahora que todos tenéis pareja ya podemos empezar Ahm... Yena, ¿dónde está tu pareja? Ah... Bueno... Esto... Por fin me he librado de esas chiquis ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡La foto! ¡Eh! ¡Venid aquí! ¡Eh! ¡Dame esa foto! ¡La tengo! ¡Oh! ¡Sannon! ¡Perfecto! Tú serás la pareja de Yena ¿Cómo? ¿Dónde está Skye? ¿Creéis que habrá encontrado su talento? ¡Yuhuu! ¡Esto sí que se me da bien! ¡Me encanta! ¡Esto sí que se me da bien! Hmm... Algo ha ocurrido aquí No toquéis nada Hasta que llegue la policía yo misma me encargaré de la investigación ¡Oh no! ¡Hoy es Halloween! Y he leído en Internet que hay alumnos que se convierten en vampiros Venga Venga, fuera de aquí Dejad trabajar a los profesionales ¡Lady no contesta! Algo no me cuadra No se tratará de una broma, ¿no, Crystal? Oye Yo nunca haría una broma así Ni siquiera en Halloween Bueno, en Halloween sí pero no es una broma mía Le ha pasado algo a Lady y hay que averiguarlo Como hizo Miss Lupas en el misterioso caso de la gallina perdida voy a interrogaros a todas por separado Daisy, serás la primera Ay, me pica el cuello Seguro que es del mordisco de un vampiro ¿Alguien ha visto a Lady hoy? Hay que encontrarla Yo sí Nos hemos visto esta mañana en la puerta de la academia cuando llegó en su moto Hola A última hora tengo pasarela El Odín me ha hecho un vestido de color rojo precioso Me he traído pintalabios y laca de uñas a juego A lo mejor se ha quedado dormida en algún rincón antes de la pasarela Ya sabéis cómo es ¿Cuándo fue la última vez que viste a la desaparecida? Pues estaba peinando mi sedoso pelo cuando de repente llegó Lady al camerino Hoy voy a triunfar en la pasarela te voy a enseñar el vestidazo que me ha hecho Elodie ¡Ay, mi vestido! Te ayudo a buscarlo No hace falta, está claro quién lo tiene ¡Tú! ¡Tú te llevaste el vestido! ¡Confiesa! Pero si le ayudé a buscarlo ¡Ay, es verdad! Seguiré investigando ¿Lady? Ah, no, es Narvi ¡Crystal, al interrogatorio! Cogí el vestido del taller de costura La enfadé ¡Devuélveme mi vestido ahora mismo! Solo era una bromilla, no te enfades Mira, está aquí Continúa Lady se fue llorando porque no tenía vestido para su clase de pasarela ¡Nos mentiste! Dijiste que no la habías visto Ya, me daba miedo que pensáreis que era todo culpa mía por la broma Pero no sé dónde está Lady ¿Por qué no me hacéis caso? ¡Os lo he dicho! ¡Es la maldición de los vampiros! ¡Vamos a desaparecer todas una a una! ¿Un vampiro? ¡Interesante! ¡Yena, a declarar! ¡Tenemos que encontrar a Lady! ¡Somos sus BFF! Can't help to be frightened Can't help to feel scared It is Halloween And there's a mystery Gotta look for clues Gotta look for anything We'll always be there for each other We always give our best to discover All of the things that are hiding from us We will not give up Hace muchas horas que nadie ve a Lady Es como si se la hubiese tragado la Tierra Tu turno, Shack ¿Has visto a Lady? Sí, esta mañana Estaba llorando con Elodie Vale, vale No os he dicho nada Porque Skye y yo tuvimos un pequeño accidente Además pensaba que aparecería enseguida Veréis Creo que la esgrima puede ser mi talento Espada arriba y atrás, villano ¡Ay, lo siento! ¡No! Lady me va a matar Tengo media hora para arreglarlo Pero hay que irse Nos espera la limusina Luego lo arreglas, ¿vale? Guau, el vestido de Lady Le voy a gastar una bromilla Espera, puedo arreglar el vestido en casa ¡Cristal! ¡Cristal! ¡Oh no! ¡Cristal está metiendo el vestido en la taquilla! ¿Qué hacemos? Tengo que arreglarlo ¡Listo! ¡Devuélveme mi vestido ahora mismo! Solo era una bromilla No te enfades Mira, está aquí Y luego, cuando me encontré a Lady llorando Le dije que yo tenía su vestido Y se lo iba a arreglar Chicas, hay que buscar más pistas Para encontrar a Lady Por aquí tiene que haber otra pista Menuda noche ¿Seguro que no hay vampiros? ¡Oh, para allá con los vampiros! No seas como Jenna ¡Oye, que estoy aquí! ¿Qué es eso? ¿Lo habéis oído? ¿Qué es eso? ¡Un vampiro! ¡Uf! Por fin estoy aquí, chicas ¡Lady! No sabíamos dónde estabas Jenna creía que te habían convertido en un vampiro ¡Bueno! Miss Collect piensa que te han secuestrado o algo ¿Un vampiro? ¿Secuestrada? ¡Anda, mi espejito! Es que me estaba pintando las uñas de color fresa Cuando el odí me trajo el vestido Pero se me cayó el esmalte sobre él y lo manché Una pena Había ido a limpiar el vestido que necesito para la gala de hoy Ahora todo tiene sentido ¡Uf! Pensé que no llegaba a tiempo Tengo que actuar en media hora Pero aún estamos a tiempo de pegarle un susto a Miss Collect ¿Puedes hacer ese grifín? ¡Qué bueno! ¡Misterio resuelto! Los vampiros secuestraron a Lady porque querían el vestido diseñado por la princesa Lady, no! ¡No lo hagas! ¡Sí, soy un vampiro! ¡Ya es una de ellos! ¡No, a mí no! ¡Oh! ¡No, a mí no! La primera categoría en actuar es... ¡Vale! ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Fantástico! ¡Qué guay! ¡Guau! ¡Vas a ser la primera! Vamos a ser las primeras ¡Ah, sí! ¡Felicidades a ti también, Shannon! ¡Cómo mola! Voy a probar una pirueta súper arriesgada Chicas, tranquilidad Sé que es emocionante Pero recordad que sois dos en el escenario Por favor, ensayad juntas ¿Ensayamos después de comer? Tengo lío Ah, ¿y luego? ¿Después? Me viene bien ahora, ¿puedes? Pues... ¡Venga, vale! ¡Mira! ¿Qué te parece? ¡Guau! ¿Es lo mejor que tienes? ¡Hala! ¡Eres buenísima! Lo sé Súperalo Aunque dudo que puedas Si quieres, después de que tú hagas eso Yo hago Demasiado visto ¿Y esto? ¡Oh, qué previsible! Por favor, esta coreografía pide un giro Mira, algo así ¿Ves? Mucho mejor ¿Ah, sí? Cuidado, cuidado No te va a salir Te noto indecisa Es que, como te hagas daño No podrás ser la primera en actuar ¿No tienes algo menososo? ¡Ay! Bueno, un fallo no tiene cualquiera Yo no Mejor ensayo sola No vaya a ser que la torpeza se peque ¡Oh, qué mal rollo! Me recuerda a alguien ¿No será? ¡Uy! ¿Dónde se ha metido? A ver qué tal bailas con esto ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Nada Me preocupa Sidney Creo que va a quedar fatal en la gala ¿Sidney? Pero si baila genial Ya, pero tropieza mucho Igual es por sus zapatillas viejas A mí me sobran estas Pero no las va a querer No se fía de mí Porque tenemos el mismo talento No sé Igual si se las das tú Las acepto Claro que sí Somos vieces ¿En serio? Pues le harás un gran favor Y ahora, el gran salto No te va a salir ¡Ay! ¡Ey, Sidney! Me han dicho que estás algo preocupada Estas zapatillas nuevas ¡Zapatillas nuevas! Las mías están muy viejas Es justo lo que necesito Muchas gracias Voy a arrasar en la gala Gracias a ti Uy, casi me tuerzo el tobillo ¡Va, la tercera va a la vencida! ¡Hala! ¿Qué estará pasando? Nuestros collares también brillan ¡Viene de allí! ¡Sidney! Creo que me he torcido el tobillo ¡Ay, me he hecho mucho daño! Dime que puede actuar, por favor No voy a poder actuar ¡No! Tranquise lo que hago Me he torcido un pie en la pasarela mil veces Tiene arreglo Es como si las zapatillas me empujasen Esas no son tuyas No son para nada de tu estilo Se las he dado yo Estaba con Shaggy ¿A quién se le ocurre estrenar zapatillas el día de la actuación? ¡Menuda idea, Estela! ¡Eh! Pero... Sí, ya te vale Anda, Sidney, quítatelas ¡Eh! Pero que solo quería ayudar Es Estela Ya sabéis cómo es En media hora se le pasa Nadie me entiende ¿Qué ha pasado? He oído un grito Sidney se ha caído Y fijo que piensan que es mi culpa por darle las zapatillas Pero son tus amigas, ¿no? ¿O solo son amigas de Sidney? Pues al parecer no somos tan amigas ¡Oh, lo siento mucho! ¡Qué mal! Por lo menos tú me entiendes No sé, Daisy Quizás deba rendirme We all have our little special sparkles deep inside It doesn't matter what you do You're always going to shine Just try Again And again Yeah, all you really gotta do Is believe in yourself In life there will be obstacles But you'll overcome them Envy The best you can be Stand up and live Your victory Become who you wanna be La gala comienza en un minuto ¿Dónde está Sidney? Creo que no va a venir Voy a ser la estrella La que más brilla Perdón, perdón Ya estoy aquí Menos mal ¿Listas? Tres Dos Uno Muy buenas noches Fans de Big Dreams Esta noche tendremos la actuación de baile de Sidney Shannon Bravo, eres la mejor Y ahora el gran salto Vamos, Sidney Y ahora el gran salto ¿Qué? ¿Te has quitado el collar? Sí, está claro que no somos best friends forever. Espera, Estela. ¿Por qué dices eso? Porque no confiáis en mí. Creéis que le di las zapatillas para fastidiarla. ¡Qué va! Nunca pensaría eso de ti. Es que... ya sabes cómo soy al ponerme nerviosa. Pienso que el mundo se va a acabar y me pongo un poco dramática. No te preocupes, Jenna. Te conozco y por eso te quiero. Vamos a por ese collar. Prométeme que no te lo quitarás nunca más. Promesa BFF. ¡Eh! Shannon, habéis estado genial. Sydney ha estado brutal. Al final todo ha salido bien. Sí, todo. Hasta vuelves a llevar el collar. Sí, fue todo una tontería. Seguimos siendo las BFF. ¡Ay, gracias! Pero Sydney me ha pedido que te las dé. Está claro que estrenar zapatillas en una gala no es buena idea. Es verdad. ¿A quién se le ocurre? El límite es el cielo Hora de soñar, hora de bailar Por siempre seremos Amigos de verdad, amigos de verdad Bienvenidos al nuevo concurso de talentos BFF Big Dreams. En este programa los concursantes mostrarán sus habilidades. Pues pienso fastidiarles su concurso. A ver si son tan mejores amigas como dicen. Vota por Rim. Ven, Rim. Por aquí. Me encanta que estés con nosotras, pero nadie debe verte. ¡Cuidado, cámara! No os mováis. Quietas, quietas. Muchas gracias por ayudarme. Es que no quiero que Rim esté solo en cosa. Nada, tranquila. Queremos a Rim. Aquí estarás bien. No salgas ni llames la atención. No quiero imaginarme cómo se puede poner mis colets si te ve. ¡Ay, qué sueño! Pero... Las cámaras, disimula. ¡Os han pillado! ¿Eh? ¡Mirad el chat de la academia! ¿Pero cómo? ¿Quién lo ha publicado? ¡Han descubierto a Rim! ¡Alguien quiere fastidiarnos! Ya, pero ¿quién puede ser? ¡Qué fuerte la publicación! ¿Quién podría querer que os pillen? Con lo mono que es ese animal. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Y ahora qué hacemos? Tengo que ir a por él antes de que lo encuentre... ¿Otra vez ese bicho? Llamaré al director para sacarlo de la academia. ¡Tengo que encontrar a Rim ya! Nosotras tenemos clase, pero pensaremos algo. Yo te ayudo, Dreamy. ¡Vamos! Y yo. ¡Hola! ¡Eh, mirad! ¡Es el príncipe! Por fin ha llegado mi hermano. ¡Eh! Llegas tarde a la academia. Va, da igual, hermanita. Skye, vente a clase con nosotros. Vale. ¿Dónde estará? ¡Rim! ¡Uy, qué viento! ¡Cuidado! ¡Una cámara! ¡Ah! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Rim! 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 Menos mal que estás aquí. Hay que pensar algo para que pueda quedarse. ¿Y si lo disfrazamos de perro grande? ¿O lo escondemos en la sala de cámaras? ¡Tranquilo! Nadie va a encerrarte. ¿Y si secuestramos a Miss Collect y no la soltamos hasta que lo acepten? A ver, a ver. Esto se va de madre. Espero que a las chicas se les haya ocurrido una solución, porque a nosotras... La clase de hoy va sobre la representación con gestos. Vamos todos a la vez. Triste. Atormentado. Feliz. Más feliz. Es el mejor día de tu vida. Llevo todo el rato pensando en cómo cambiar esta injusticia, pero no se me ocurre nada. Ni a mí, y no puedo tener más sangre en la cabeza. Tranquilo, Nardi. La próxima vez te saldrá mejor. Skye, ¿estás bien? Has estado muy despistado en clase. Cada uno que se aburre. ¿Cómo? ¿Te aburres? Pero si es el mejor momento de tu vida. Si quieres hablar, estoy aquí para ayudarte en lo que sea. Gracias. Lo tendré en cuenta. ¡Nicoleta! ¿Es verdad que estás aquí para ayudarnos con cualquier cosa? ¿Sí? Tienes que ayudarnos con Rime. Es súper injusto lo que está pasando. A ver, no puedo hacer mucho si Miss Collect no le deja quedarse. ¡Por favor! Es un unicornio muy mimoso y necesita estar con nosotras. Bueno, quizás pueda defenderlo frente al director del programa en la próxima reunión. ¡Uy! Que de hecho empieza ya. Vamos a ver qué dicen. Sí, sí, director. Un animal en las instalaciones. Voy a llamar a control de plagas. Seguro que tiene pulgas. Si los caballos no tienen pulgas. Además, es un animal súper bonito. Ese monstruo espantará a la audiencia. Al revés, atraerá a más a quien no le gustan los animales. Basta de discutir. Podríamos ver qué opina el público. Que decida la audiencia. Tenéis hasta mañana al mediodía para averiguarlo. Sí, señor director. ¡Disimulada! ¡Ahí vienen! Te garantizo que mañana mismo se va. Hay que conseguir que el público quiera rime y suba la audiencia. Tengo una idea. Coged el móvil. Miss Collect, he visto a ese desagradable animal dejando huellas por todas partes. Ya lo sé, Shannon. Pronto ese animal estará fuera de la academia. ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Grabando! Soy la princesa Elodie. ¿Habéis visto esta maravillosa criatura? ¿Queréis que se quede en la academia? Pues mandando un comentario con el hashtag Salvar a Rin, podréis conseguir que se quede y además participar en el sorteo de este vestidazo. Es mi mejor amigo desde que era un bebé. Por favor, no dejes que nos separen. ¡Venga, Sidney, te toca! ¡Uy, perdón! ¡Qué torpe! Eso más que valet parecía karate. ¡Oh, no! ¡El viento se lleva al cartel! ¿Y ahora qué hacemos? Por favor, Skye, ¿haces malabares? Necesitamos más vídeos. Bah, imposible con tanto viento. Yo paso. Venga, es por una buena causa. Son las doce. Se acabó el plazo. Acabo de llamar a la protectora. No se lo puede llevar. Es injusto. ¡Necesito a Rima a mi lado! ¡Cuidado! ¡Nicoleta, mi coleta! ¿Eh? ¡Cuidado! ¡Sí, bien! ¡Eres un héroe! ¡La has salvado! ¡Sí, sí, dime que la has lavado! Todo el mundo quiere que Rims se quede. Bien, bien. Acabo de subir el vídeo y la gente quiere que Rims se quede. ¿Eh? Oh, si ese es el deseo de la audiencia, así será. Eso sí, tenéis que buscar un sitio donde pueda quedarse. Dentro de la academia no va a dormir. ¡Bien! ¡Se queda! Lo hemos logrado. Rims se queda con nosotras. ¡Y listo! Rims ya tiene un sitio donde quedarse. Gracias por ayudarme, BF. ¡Sois las mejores! ¡Sí, corrín! ¡Ay, va! ¿Qué ocurre? ¿Collares? Ahora sí que formáis parte de las BF. Nada me sale bien. Y ellas están amigas como siempre. El límite es el cielo. Hora de soñar, hora de bailar. Por siempre seremos amigos de verdad. Amigos de verdad. ¡Dieses! Big Dreams, el concurso. Mira, esta es de cuando Crystal tuvo fiebre y se le derretía el iglú. ¡Empieza! ¡Oh, nuestras BF en el concurso de talentos! ¡Bienvenidos al nuevo concurso de talentos BFF Big Dreams! En este programa los concursantes mostrarán sus habilidades. Sí, ni esta igualita. Gala a gala veremos cada una de sus actuaciones. Y al final del concurso solo uno ganará. Además podréis seguir su evolución cada día gracias a las cámaras que los graban las 24 horas. Enseguida regresamos. Big Dreams, el concurso de talentos BFF. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estarán haciendo ahora? ¡Madre mía! ¡Qué looks tan chulos! ¡El tuyo también mola! ¡Feliz primer día en el concurso Big Dreams! ¡Selfie! ¡Oh, tía! ¡Menuda cara! La borro pero ya. ¡Eh! ¡Devuélvenme el móvil! ¡Qué bien que estemos juntas otra vez! ¡Sois mi ingrediente favorito! ¡Que os quiero mucho! ¡Vamos, qué ganas! Seguro que la academia es genial. ¡Guau, es increíble! ¡Es aún más guay de lo que esperaba! ¡Me encanta! ¡Qué cuqui! ¡Aquí quedarán genial mis postres! No me creo que estemos en Big Dreams juntas. Nada puede fastidiarme el día. Hola, probando, probando. ¿Me he pasado con el té relajante o esa es la voz de... Miss Collect, la directora de Big Dreams. ¡No! Se ruega a todos los concursantes que acudan a la clase de ensayo. ¡Ay, nunca nos libraremos de ella! ¡Ja, ja, ja, ja! Aquí están, tan amiguitas. Y yo aquí sola, como siempre. Pues pienso fastidiarle su concurso. A ver si son tan mejores amigas, como dicen. ¿Cómo era? Creo en la magia. ¿Igual era la magia de la amistad? ¡Oh, qué curso! ¡Guau, hay un escenario en clase! Aquí practicaré mis mejores posiciones. Bienvenidas a Big Dreams. Soy la directora Miss Collect y ella es Nicoleta, vuestra profesora. ¡Encantada! ¡Qué guay que estéis aquí! ¡Haremos brillar vuestros talentos! ¡Ah, ah, ah! Mmm, veréis que hay cámaras por todas partes. Os grabarán siempre para que el público pueda veros desde casa. Grabarán cada ensayo, cada movimiento. ¡Guau, va a ser genial! ¡Sí, mola! Por supuesto... Y aquella de allí me suena de algo. ¿No la recuerdas? Es la princesa Elodie. Nos conocimos de bebés. ¡Guau! Chicas, relajaos. No me entero de lo que dicen. Estos son los horarios en los que presentaréis vuestros talentos a los espectadores. ¡Suerte! ¿Qué ha dicho? ¿Qué horarios? Es que no habéis parado de cotorrear. ¡Vamos! ¡Hola, Elodie! ¿Te acuerdas de nosotras? Jugábamos de bebés contigo y tu hermano Skye en vuestro palacio. Es verdad. Lo pasábamos genial. Ojalá el palacio estuviese más cerca. No voy a poder presentar mi talento como diseñadora porque me he dejado mi tela especial allí. ¿En el palacio? ¿Te puedo llevar, por favor? Quiero decir, si quieres, te puedo hacer el favor de llevarte en mi moto rapidísimo. ¿Harías eso por mí? ¿A dónde van? Tienen que presentar su talento. Relax, son las últimas. Seguro que llegan a tiempo. Portal, portalito, ábrete un poquito. ¡Ay, cómo sigas así, vomito! ¡Ah! ¿Corazón desgarrado? No, 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 no. Corazón alado, quiero ir al otro lado. ¡Oh, no me digas que debo hacer el bailecito! Corazón alado, quiero ir al otro lado. ¡Por fin! ¡Se van a enterar! ¡Quita, bicho! Estas yelis. Ya estamos de vuelta para la presentación de los talentos. Con todos ustedes, Crystal. Hola, soy Crystal y me flipa el baile moderno. Y ahora con todos ustedes, Connie. Soy Connie y adoro cocinar. Ricos, ¿eh? Tienen un ingrediente secreto. Mucho amor. Podéis seguirme en mi canal Cocina con Connie. Señoras y señores, llena. ¡Oh, no! No puedo soportarlo más. Que no, que soy actriz y me encanta el drama. Soy llena. Lady y Elodie no llegan. Y Lady sale en diez minutos. Estoy como una olla express. A punto de explotar. ¿Y a quién le toca ahora? Ahora le toca a Sidney. ¡Hola, Sidney! Es la hora de tu número de ballet. ¿Estás nerviosa? Me gusta el ballet. Bueno, un poquito. Pero da igual. ¡Me encanta bailar! ¡Hola! ¿Y esa quién es? ¡Uy, qué raro! Hacía mucho que no nos brillaban los collares. ¿Será que algo va mal? Y ahora, nuestra estrella del ballet, Sidney. Y yo, Shadow. Shannon. Eh, sí, Shannon. Shannon, no te tengo en la lista. ¡Qué poco profesional! Un error inadmisible. Estamos en directo. Eh, sí, Sidney y Shannon. Adelante. ¿Quién es esa? Y ahora, nuestra futura top model, Lady. ¿Dónde está Lady? Lady. Lady. ¡Corre! ¡Mucha suerte! ¡Es la mejor! ¡Lo ha logrado! Y por último, la princesa diseñadora, Elodie. Psst, tú puedes. ¡Guau! Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana con la presentación de la primera gala de Big Dreams, el concurso de talentos BFF. ¡Me encanta! ¡Qué estrés! Creí que no íbamos a sobrevivir al primer día. ¡Gracias! 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 Gracias.